¿Cuáles son los candidatos y diputados? 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 ¿Cuáles son los candidatos y diputados y diputados? ¿Cuáles son los candidatos 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 y diputados y diputados? ¿Cuáles son los candidatos 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 y diputados? de un lado y de otro no importa que sea una candidata de Juntos por el Cambio Patricia, no sé no importa que sea que sea que sea que sea que sea que sea distinto, yo lo viví hay una generación que lo vivió y te digo más en las calocías ¿sabes por qué? porque hay una generación Cristina habla de la generación y seguramente son 30.000, muchos de ellos íntimos a mí, pero también hay una generación invisibilizada por ellos, que es aquella parte de millones de jóvenes argentinos que nunca quisimos la violencia que nunca quisimos y nos trataron de cobardes, pero nunca quisimos la violencia y lloramos por nuestros amigos y éramos cobardes porque la única forma de ser héroes es ir por todo nadie nuestro peor mejor lo que decía Mano que es en realidad el fundador de la vizierta radical y cuando escucho alguna propaganda me da hasta los píos Santa Fe que que movió tanta juventud en Santa Fe en la humanidad tantos hijos de amigos en la humanidad solo uno de los pueblos de Chile corten al centro no se vayan a los extremos yo tengo hasta los píos realmente y además la propaganda no está dando la razón lo que avisé hace una semana que podía venir este cruce y tomar las calles y todo se tenía en las calles era lo que yo dije hace dos semanas si uno se está cumpliendo la propaganda de uno o de otro lado violencia más violencia hay una organización está organizada no, es una tradición que es que da un marco de la violencia gracias muchas gracias yo no voy a entrar en eso yo creo que nosotros combatimos el narcotráfico nuestra candidata combate el narcotráfico decir que nuestros candidatos son narcotraficantes no está bien Patricia el domingo el domingo se dio